Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísimas gracias mi querido Horacio, y qué gusto saludarlos de nueva cuenta en esta mañana de mitad de semana. Nos vamos a ir hasta Querétaro, ahí está nuestra compañera Stephanie Fuentes, quien nos tiene el reporte de los gallos y todo lo que está pasando afuera del estadio, en fin, con esta emoción que estamos viviendo obviamente de que Gallos esté en su primer final del fútbol mexicano. ¿Qué tal Liliana? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saluda desde las afueras del estadio Corregidora, aquí en Querétaro, en donde todavía no amanece, en unos instantes más estará abriendo la taquilla para la venta de boletos de la gran final que se vivirá este domingo en esta aduana Querétaro ante Santos, una final inédita, la gente se quedó a dormir, tiendas de campaña, puestos de comida, por supuesto el cafecito, muy temprano desde la mañana, en fin, ha tocado vivir de todo en este inicio de semana de la gran final, mientras que este martes en conferencia de prensa hablaron el portero Tiago Volpi y William Da Silva del gran ambiente que se vive al interior del conjunto emplumado y de la ilusión que se tiene de conseguir esa primera estrella. Entonces nosotros esperamos un partido muy fuerte, tenemos que tener la inteligencia, la sabiduría, que son dos juegos, por muchas veces no podemos cometer errores que ni cometemos contra Pachuca en los primeros juegos. No es todo el día que vamos a conseguir la vuelta en un marcador, entonces tenemos que tener la misma humildad y correr, empeñar lo mismo que nos empeñamos contra Pachuca en los demás juegos para que podamos hacer dos partidos muy buenos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mantener la unión que tenemos, estamos jugando parejos todos, todos están peleando cada balón y de verdad lo que me da gusto es que todos los jugadores de Gaia, los directivos y toda la gente estamos dejando la vida para quedarnos campeones. Yo pienso que tenemos que seguir a lo mismo y no podemos cambiar la estrategia que es que estamos unidos todos. Absolutamente nadie quiere quedarse fuera de esta gran final inédita entre el conjunto de Gallos y Santos. Liliana, estaremos reportando a lo largo de la semana cómo se vive el ambiente desde aquí, desde Querétaro. Yo regreso con ustedes. Un gran saludo. Gracias, Stephanie. Así es, estaremos muy al pendiente de lo que está pasando allá en Querétaro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!